Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro, y te dé paz, que Dios haga brillar en ti su rostro, y se apiade, de ti se apiade, de ti se apiade. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro, y te dé paz, que Dios haga brillar en ti su rostro, y se apiade, de ti se apiade, de ti se apiade. Que Dios te bendiga, de ti se apiade, de ti se apiade, de ti se apiade. Amén. 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 Hola a todos. En esta ocasión vamos a abordar una alabanza muy conocida por todos. De hecho, desde que tengo razón, que la he escuchado en los coros de nuestra iglesia. Es una alabanza que lleva muchas décadas sonando en nuestros coros, y es muy hermosa la alabanza. La compuso Peter Christian Ludkin cerca de 1900, hace ya varios años atrás. Pero pese a que la alabanza ya tiene ya más de un siglo de vigencia, tiene una armonía muy enriquecedora. Y también, melódicamente, es bastante hermosa. Hay que recordar que este compositor también era organista y director de coros. Por lo tanto, tenía un sentido musical específico para los coros. Así que por ese motivo, y también porque es muy importante que se vea en detalle este tipo de alabanzas, que generalmente no son muy recordadas por los directores de coros, especialmente para los coristas nuevos, es que vamos a retomar esta alabanza en esta oportunidad. Algunos sentimientos importantes que transmite esta composición. Por ejemplo, solemnidad, dulzura, majestuosidad, calma, paz, tranquilidad. Justamente el mensaje de la bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a ver un poco más general esta alabanza. No nos vamos a detener en cada una de las voces, sino que la vamos a abordar de manera general. La alabanza comienza con un acorde de do mayor y muy establecido, en un tono muy cómodo para casi todas las voces. Pero después de eso, comienza a abrirse un poco la armonía, y ahí hay que jugar un poco con los que son los volúmenes. Es muy importante destacar siempre a la melodía. La voz que canta la melodía principal tiene que destacar siempre por sobre el resto de las voces. Y en esta alabanza, esa melodía no siempre la lleva la soprano. Hay momentos en que la lleva también el bajo, y el resto del coro va haciendo una especie de eco de esto que dice el bajo. Es muy importante en este tipo de himnos que son como solemnes, que se mantenga un fiato hasta el final de las frases. Vale decir que nosotros seamos capaces de controlar el aire, y no abandonar las frases de un momento a otro. Sino que siempre ver la música como un oleaje, como olas que vienen y que van, que aparecen y desaparecen. Pero no repentinamente. Siempre tienen como un desarrollo, un clímax y un final. Bien, por lo tanto, más recomendaciones que respetar a las voces que llevan la melodía, y también un mensaje muy importante para la parte de los amenes. Siempre yo he escuchado que, especialmente en los coros, las palabras no debiesen cortarse. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo estoy diciendo general, o si estoy diciendo proclamad, por ejemplo, en una frase yo no debería decir proclamad, sino que proclamad, sin cortar la palabra. Pero una de las palabras más importantes en los textos que nosotros decimos en las alabanzas de la iglesia es la palabra amén. La palabra amén tiene un significado muy importante para nosotros, y no debiese cortarse jamás esa palabra. También un consejo para cantar esta palabra, cada vez que tengamos un amén, hay que lentamente separar los labios para que de a poco aparezca la vocal. Por ejemplo, jamás se hace de manera brusca, sino que de manera muy dulce y muy solemne. Bueno, ahora vamos a comenzar con el aprendizaje de las diferentes voces. Que Dios te bendiga, soprano Que Dios te bendiga, que alza el Señor de su rostro, Y que de paz, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, Y se apiode, de ti se apiode, de ti se apiode, de ti se apiode, Que Dios te bendiga, que alza el Señor de su rostro, Y que de paz, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, Y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, y que de paz, Dios haga brillarte su rostro, y que de paz. Amén. 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 Que Dios te bendiga, alto. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro. Y debemos, y debemos que Dios ha obviado en ti su rostro. Y se apiare, y se apiare, de ti se apiare el Dios de amor. Amén. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro. Y debemos, y debemos que Dios ha obviado en ti su rostro. Y se apiare, y se apiare, de ti se apiare el Dios de amor. Amén. 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 te bendiga, tenor. Para brillar en ti su rostro y se apiade, y se apiade, de ti se apiade el Dios de amor. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro, y te de paz, y te de paz, que Dios haga brillar. Para brillar en ti su rostro y se apiade, y se apiade, de ti se apiade, y se apiade, y se apiade, y se apiade, y se apiade. Amén. 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 Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro y te debás, y te debás. Que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade, y se apiade. De ti se apiade el Dios de amor. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro y te debás, y te debás. Que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade. Y se apiade, de ti se apiade el Dios de amor. Amén. 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 Siempre va a ser mucho mejor que tengas la música en tu cabeza antes que tu cabeza en la música. Lo otro que es muy importante es exagerar la dicción. Cuando nosotros exageramos el cómo se pronuncian las palabras, involuntariamente, de manera mágica, nosotros vamos a poner mucho más énfasis en todo lo que tiene que ver con el canto. Vamos a hacer toda la parte de la voz, la parte de la emisión de la voz, la vamos a hacer mucho mejor. Por eso que es muy importante exagerar la dicción, además de que nosotros estamos entregando un mensaje. Y en este caso, un mensaje de bendición. También recuerda que tienes que respetar las melodías principales. Siempre que nosotros hacemos una voz, tratamos de enaltecer, de hacer una especie de colchón armónico para aquellas voces que son melodías principales. Bien, entonces vamos a cantar este hermoso himno. Que Dios se bendiga, que alza el Señor a ti su rostro. Hoy te debemos, y te debemos, y te debemos, Dios sabe a brillar en ti su rostro. Y te debemos, 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 y te debemos. Dios de amor, que Dios te bendiga, que valse el Señor en ti su rostro, que te bendiga, que valse el Señor en ti su rostro, y se apiace, y se apiace, de ti se apiace, y se apiace, y se apiace, y se apiace, de ti se apiace, y se apiace, y se apiace, y se apiace, y se apiace, Amén. Amén. Amén.